oigan entramos y rápidamente te reciben el costo es de 70 pesitos para el que llegue aquí a la isla evidentemente aparte de lo que ya pagaste por tu tour sale a entrar aquí rápidamente pues como pueden ver estoy en un puentecito justamente de madera vamos entrar a que nos cuenten una historia vamos a ver qué nos dice la vida del señor julian en esta fotografía podemos conocer al creador de esta historia el señor julián habitaba solo esta chinampa así le llamamos a los espacios o propiedades por aquí julián ermitaño y campesino que vivía solo en esta chinampa narraba que en la puerta una niña turista se ahogó en la puerta ella cayó al largo y esta trajinera solo iba de paso julian habitaba solo este lugar platicaba que en las noches después de la muerte de esta joven el espíritu rondaba así que él para ahuyentarlo encendía veladoras ponía objetos religiosos y para ahuyentar a estarla en pena traía también muñecas la primera es la del sombrero con ella comenzó su historia el señor julián huido de este lugar 50 años colgando más de dos mil muñecas la muñeca más preciada está dentro de esta platinera y el nombre que ella ocupa agustina julián veía fantasmas movimientos de muñecas escuchaba ruidos de ellas las personas que lo veían que lo conocieron que convivieron también no le creyeron después de 50 años y más de dos mil muñecas que trajo de la basura puedo decirles que bueno pues ahora el lugar se ha vuelto turístico ya que han llegado reporteros documentalistas investigadores y ya han grabado muñecas que se mueren por sombras que rondan espíritus y sonidos de muñecas por esa razón este lugar se ha vuelto turístico sucede que investigadores de todo el mundo han traído cámaras nocturnas lectores de energía, sesores de movimiento, drones de infrarrojos pues el señor julián no tenía todo esto así que no podía mostrarles ya han documentado todo tipo de actividad los turistas del mundo continúan trayendo nuevas muñecas actualmente hay más de cuatro mil quinientos el señor julián cuido de este lugar no se casó ya que bueno pues el señor vivió solo y no tuvo esposa no tuvo hijos su sobrino continuó cuidando el señor Anastasio fue quien decidió las muñecas nuevas actualmente hay más de dos mil quinientas donaciones ustedes vuelven pueden traer también Anastasio las colgó, julián también entre dos generaciones habitaron más de setenta años este lugar 15, 75, actualmente el lugar ya no es habitado julián cuido de este lugar 50, los sobrinos 17 son 67 años actualmente estamos en el 2024 los turistas siguen trayendo muñecas desafortunadamente Anastasio no tuvo hijos él no se casó tampoco era mi tío y desde que he estado lo que yo intento es continuar con la historia qué onda con los datos que nos acaban de dar en esta historia algunos de ustedes ya la conocía pues nos dicen que este suceso de la niña fue en el año de 1950 al día de hoy han pasado 74 años ya básicamente a lo largo de los años con todas las donaciones que han venido haciendo las personas pues ya son más de cuatro mil quinientas muñecas las que hay aquí que obviamente ustedes las pueden ver y si algún día vienen o si ya vinieron y no trajeron alguna muñeca pueden traerlas son bien recibidas todas y la muñeca que ustedes vieron que de hecho está apareciendo aquí en la pantalla que está en una trajinera pues esa es la principal no y nos contaba ahorita el guía turístico que nos dice que es sobrino de las generaciones que vienen cuidando y del señor principal don Julián que esa muñeca es muy importante porque ahuyenta las malas vibras no nada más hay muñecas sino que también ustedes pueden ver que hay un oso de peluche así que cuando ustedes anden por acá no duden en traer algún muñeco o muñeca si ustedes quieren para dejarlo y que sean parte de esta gran historia que al día de hoy visitan miles y miles de personas aquí donde más obviamente en nuestro México lindo y querido básicamente la isla no es muy grande en esta parte justamente donde estoy pues es un apartadito les digo no es muy grande esta isla pero también está repleta de muñecas alcanzo a ver algunas colchonetas y me imagino que todo lo que está aquí también son ofrendas que han venido a dejar los turistas que hubo le con esta cama pareciera que tengo aquí atrás hay una carriola que también ustedes alcanzaban a ver a mis espaldas hace un rato tenemos diferentes tacitas ollas de barro este barril que también tengo aquí es algo la verdad que está impresionante poder verlo en vivo y en directo como dijeran por ahí yo no he sentido una vibra como de que hay uy qué miedo pero la verdad es que si a mí me dijeran sabes que yo te vas a quedar el día de hoy esta noche aquí a grabar la verdad es que yo siento que no me animo ya que hay muñecas por doquier de hecho aquí ustedes alcanzan a ver es una un tendedero le diría yo y aquí hay unas muñecas colgadas y así lo van a encontrar por toda la isla vemos muchas personas que evidentemente vienen a visitar vienen a vivir esta gran experiencia se dan un recorrido por toda la isla las personas obviamente que están aquí trabajando te platican esta historia que nos acaban de contar que ustedes ya vieron si ya la conocían coméntenos si ustedes tienen otro dato acerca de esta isla o algo que les haya tocado vivir también nos los pueden comentar aquí que hubo le con esto que tienen aquí dice el infierno está vacío qué opinan ustedes de esta frase por ahí la he visto yo también en algunas redes sociales miren aquí nos encontramos con un amiguito que también tiene un canal a ver cómo te llamas campeón víctor víctor y cómo se llama tu canal a ver tocino a para que vayan lo sigan qué te ha parecido esta isla muy bien no te da miedo no te quedarías a dormir solito no yo tampoco o sea la verdad yo me dice a mí sí me da miedo yo no me quedaría a dormir adiós eso y saludos para allá chicos gracias aquí es otra cabañita que está ahora sí dicen por ahí que está junto con pegado con la otra pues yo quiero pensar que también son ofrendas que vienen a donar aquí tenemos que es una liga liga mexica de fútbol 7 para los que se dedican al deporte ya saben que es como un fútbol rap pero comentenme ustedes si vinieran se atreverían a agarrar las muñecas no hay ninguna leyenda que yo sepa o que me hayan contado que si tú llegas a tener contacto con las muñecas te puedes llevar alguna mala vibra alguna maldición pero obviamente algunas personas son muy supersticiosas claro que se respetan todo este tipo de opiniones divididas yo la verdad es que ahorita tengo recostado aquí con lo que estoy grabando sobre una muñeca esperemos que no me lleve ninguna maldición a casa ninguna mala vibra ninguna sombra ningún ente de otro planeta que la pasemos a gusto todavía y que todas esas malas vibras se queden por aquí para que solamente nos podamos llevar lo bonito oigan entonces después de este pequeño recorrido a ver si en algún futuro nos animamos a venir grabar de noche poder hacer un gran documental de esta isla pues ojalá que se logre hasta el momento cuéntenos ustedes qué tan espeluznante creen que haya sido esto del 1 al 10 evidentemente algunas personas pueden parecer más impresionantes que a otras pero la verdad créanme que yo estoy impresionado es una gran cantidad de muñecos las que hay aquí yo soy Joel Serrano espero que hayan disfrutado muchísimo en este vídeo nos vemos en un próximo vídeo en una próxima aventura adiós y vamos a seguir en este recorrido por Xochimil ¡Gracias!